¿Está? Supongo que sí, ¿no? Ahí va. Ahí va. ¡De Maldonado, que pasa a la cancha, Facu! ¿Quién fue? ¿Quién? ¡De Maldonado, que pasa a la cancha, Luka Lasasa! ¡Fuerte aplauso! Entonces, repase. Es por punto, muchachos. ¡Democracia total! ¡De Maldonado, que pasa a la cancha, Luka Lasasa! ¡Aporía! ¿Faco estás? ¡Aporía estás! ¡Aporía! 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 Luka me hizo un Teddy Q, pero me andan bien las neuronas. Creo que puedo hablar la verdad con lo de mi zona. Te voy a ganar a vos, pero no ahora. Primero le voy a ganar al compa que cree que la ropa hace a la persona. Con la neurona tengo síntomas de la excelencia. Después de mi barra del cypher están pidiendo que haganle legal la eutanasia. A mafias africanas. Continuo con vos porque no cambio jamás contexto con los otros y que estoy siniestro. Está mal que solo hable la verdad con tu zona, eso quiere decir que le cambias el rostro al resto. Yo no le cambio el rostro al resto, pero sí soy la eutanasia porque facilito al muerto. Soy lo siento, hermano, y yo le erro. ¡Qué triste que en otra vida vos vayas a reencarnar como perro! Encaro como perro, me quieren por los hechos. No hablamos el mismo lenguaje, hijo de puta. Envidioso. Envidioso, pero sigo, vos sos más envidioso. Si te enojas se trata de rapiar tranquilo. Él reencarnas como perro y vos como un mano. Y él lo está criticando y termina siendo hasta tu amigo. A uno lo quieren por amor, al otro lo quieren por los fachas. Vos te quieren por los hechos hasta que te saquen el hacha. Porque no te hacen racha. Seguro te quieren mucho, pero después te escrachas. Te escrachas, te conmueven. Tengo que los hechos, hago música de 2019. Ahora ellos están cruzando el puente. Los que hicimos nosotros antes. Soy rapeo y siempre estoy acostumbrado a mandarle mecha. No me quieren por los fachas, me quieren porque vine en mi primer fecha. Y ya se está ganando el respeto que hay. Porque el respeto se da siempre con mano derecha. Hermano, yo rapeando soy una fiera. Ustedes casi que no me hacen pasar. Y mira, me estoy dando vuelta a una escena. Le estoy cambiando los problemas. Le hacen pasar el cara de verga. Que rapeo en mi 19 y no tiene una barra buena. Vas a ser así. Vas a ser así. Sos tan guac que si te querés rapero, podés caer a una manija del cis. Eso no es rap. Eso no es rap, pero si seguís cayendo, no es bato. Porque si vos venís hace rato, imaginate que te estás dando vuelta a una cena. Si das vuelta a la cena, no valorás el plato. No me refiero en estos días. Porque nunca en mi vida puse la cara mala a la comida. Pero vos sí, porque por dentro estás lleno de heridas. Te estoy afectando tanto que te tiembla la autoestima. Hermano, mira cómo cambian las cosas. Desprecí su plato cuando me echaron de casa. Ahora puse menos quejas. Trabajo, llueven los pasos. Ah, bueno, yo rapero, si quieren sacarme, que pechen vos, te sacaron de casa por un plato. Yo no, lo llevé a casa para que ni me echen. Así el día que lo tengan la comida, la mesa aprovechen. A la izquierda por ida, en el medio de Luca de la Sasa, y a la derecha, Facu, edición del jurado. Y nos vamos a cuartos. A la cuenta de 3, 2, 1... ¡Pasa por ida! ¡Facu!